El fuego en la vida se practica en todo tipo de ceremonias, desde velas de iglesia, cremaciones, hechizos y para mantenernos calientes en los lugares de fuerte invierno. El fuego también nos da la sensación de aniquilación de que las cosas se quemarán o desaparecerán sin dejar rastro. El fuego puede destruir y arrasar con nuestras posesiones y en los sueños el fuego puede tomar muchas formas diferentes. Este sueño generalmente advierte que hay que ser consciente de un problema en el futuro, es hora de concentrarse en su acercamiento a los demás. Veamos más a fondo lo que significa soñar con el fuego. Muchos expertos en los sueños, incluyendo psicólogos, concluyen que los incendios suelen estar en los sueños cuando se predice una transformación. Este sueño también está conectado con el final de un viaje espiritual y con la búsqueda de la verdad del alma. Lo primero que tengo para decir es que este sueño es de naturaleza muy positiva. El fuego indica comprensión y sabiduría oculta en la vida. Hay una asociación con ser bastante agresivo si un fuego aparece en un sueño. Este también puede estar conectado con la vida externa y la condenación. Mucha gente que ha tenido sueños sobre el fuego luego reporta nuevos comienzos. El fuego en los sueños, el fuego en los sueños implica que necesitas ser tú mismo. Obviamente cada sueño es muy diferente y por lo tanto el fuego puede ser representado de varias maneras. Ver un incendio forestal es una advertencia de que estás sexualmente frustrado. Si ves un fuego en una casa, un quemador de leña o un fuego tradicional, entonces este sueño indica que tendrás pasión y tu líbido regresará. Soñar con prenderle fuego a algo indica que necesitas autoaprecio y autovalor para manifestar el dinero, es decir, que suba su autoestima, que te quieras cada vez más para que comiences a atraer con tus energías el dinero. El fuego es un elemento importante en la vida. Hay algo sorprendente que está a punto de sucederte, probablemente a partir del próximo mes. Este podría ser un nuevo comienzo bastante notable. Hay energía que se está moviendo al área de tu vida, así como descubriendo tu destino. Simplemente este sueño indica que te has estado sintiendo demasiado cerca a una situación negativa. Es hora de comenzar a descubrir lo que tienes por dentro, de qué estás hecho, salir adelante, emprender, salir de esa zona de confort e ir a por todo lo que tú deseas en la vida. En este canal podrás encontrar todos los vídeos relacionados con el fuego, significado bíblico de soñar con fuego, un avión en llamas, rescatar a alguien del fuego, ver una fogata, encender fuego, un incendio florestal, caminar sobre el fuego, etcétera, etcétera. Así que te invito a que descubras, a que navegues un poquito en el canal para que encuentres todos estos vídeos y puedas ser un poco más específico con lo que has soñado y relacionado con el fuego y de esa manera entender al 100% lo que el universo te quiere dar a entender. Espero que te haya gustado el vídeo, te invito a que le des like a este, a que lo compartas con otras personas y a que te suscribas al canal para que hagas parte de esta gran comunidad. Que tengas un gran día.